Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a jugar a tres mapas que casi nunca juego en este juego, ¿vale? Básicamente nunca juego en ellos, no sé por qué, no sé si es porque no me gustan o porque... Es que no sé por qué, no sé por qué no los juego, ¿vale chicos? Algunos no me gustan, por eso seguramente será que no los juego, pero otros sí que me gustan y nunca los elijo, no sé por qué. Así que vamos a jugarlos, atentos. Vamos a jugar con estas armas de aquí, que ahora mismo son las que más me gustan y vamos a ver el por qué no juego en estos mapas. Os voy a dar mi opinión y voy a deciros por qué, porque es que ni siquiera yo lo sé, ¿vale chicos? Esta sección del canal, que no sé cómo llamarlo, ¿vale? Ya traje un vídeo anteriormente donde os dije tres mapas en los que casi nunca jugaba. Y los tres mapas eran los siguientes, chicos. Eran piratas, ¿vale? Aquí nunca juego. Era el día de, tampoco juego casi nunca aquí. Y el otro era, a ver si lo encuentro por aquí, porque no sé ni lo que estoy haciendo ahora mismo, o sea, no sé ni lo que estoy hablando. El otro era Ciudad Parkour. Aquí tampoco juego nunca, ¿vale? Pero ese vídeo ya lo tenéis en el canal, lo podéis ver. Podéis ver mi reacción y podéis ver el por qué no juego esos mapas, ¿vale? Pero hoy vamos a jugar tres mapas otra vez que casi nunca juego. Y vamos a empezar, chicos, por el asalto al almacén. El asalto al almacén nunca, nunca lo pongo, no sé por qué. Si a mí este mapa sí que me gusta. Es sencillo, igual es porque es muy oscuro, ¿no? Y para grabar queda un poquito mal. Pues no lo sé, vete a saber, ¿vale? O sea, no tengo ni idea. Pero nunca lo juego, básicamente. Vale, me van a matar con un misil. Estoy muerto, chicos. Toma, en toda la cabeza. Ahí estamos. Y me tira el tío un dragón desde el aire. Bueno, pues lo que decía, que no sé, en este mapa sí que me gusta, tío. Lo veo normal. No sé. Es que es un poquito oscuro. Pero eso da igual, tío. Tampoco nos vamos a morir porque sea oscuro. Nunca lo pongo, quizá. También sabéis por qué es. No porque la gente se esconda ahí arriba, que se esconde, ¿vale? Sino también es posible que no lo juegue. Porque como es en el modo por equipos. Y a mí no me gusta mucho el modo equipos. Me gusta más todos contra todos. Igual es por eso, tío. Es que no lo sé, la verdad. Vamos a reventar mucho porque me estoy diciendo armas, tío, que lo flipa, ¿vale? Estoy un poquito loco. Y he puesto las mejores armas del juego, ¿vale? Para mí. Las mejores para mí, quiero decir. No para en general. Igual hay gente que le gustan otras armas. A ver. Caja de Pandora. Pues esta es una de las mapas que casi nunca juego, chicos. Aquí lo tenéis. Vamos a tirar esto aquí dentro. Que no sé si le daré a la gente. Gua, tío. Qué guapa está esta arma con el escudo, tío. Que te la hace una bombita, ¿eh? Con gas. Venenoso. No me empecemos a hacer tonterías. Que me empiezo a liar con el arma esta prohibida. Y... Muñeco de nieve. Me está malo, tío. Alguien está por ahí atrás, ¿eh? Como salga, se muere. Me da pena, tío. No voy a utilizar esta arma. O sea, ahora mismo no, tío. Otro día. Es que, tío, de verdad que no, tío. Es que... Y yo sé que no pasa nada porque es un arma. Para eso están las armas. Pero no, tío. No, no, no. No quiero que la gente se vaya de la partida, ¿vale? No mola. Eso no mola, tío. La gente que se vaya de la partida no mola porque entonces nos quedamos solos. Y lo que mola es jugar con gente, tío. Aunque perdamos. Pero por lo menos jugamos con gente, tío. Que es lo importante. A ver, compañero. Voy a lanzarle a un dragón. Le daré. He matado a la mascota disparando en el muro, tío. Qué guapo. Esta arma me mola un montón, tío. Pues mira, chicos. No sé. No sé por qué no juego en este mapa. Pero jugaré más a menudo porque no me gusta repetir mapas. Y siempre lo hago. Pero bueno. Primer mapa. El segundo mapa... Bueno, ahora lo pondré en realidad. Que tampoco sé yo mucho lo que estoy diciendo. Pero ahora lo pondré. Ahora, cuando termine este vídeo... O sea, cuando termine este mapa, chicos. Os traeré el siguiente. Que nunca juego, ¿vale? Me he recuperado la vida. No sé si lo has visto. Pero no ha servido para nada. Me han matado igualmente. Cuando acabe con este mapa, pasaremos al siguiente mapa, chicos. Que casi nunca juego. Son cosas que pasan. Luego, si queréis, en algún momento de este mes o de cuando sea. Haré otro vídeo, ¿vale? Donde juego con... Donde pongo los mapas que más me gustan. Pero es que eso es una tontería. Porque ya lo sabéis todos. O sea, ya sabéis los mapas que más me gustan. Porque son los mapas que siempre juego. Los que más entro. Aunque no te creas, ¿eh? Por ejemplo, el del oeste es uno de mis favoritos. Siempre juego ahí, ¿vale? Siempre pruebo las armas ahí y me gusta. Pero también es cierto que el Templo Azteca, por ejemplo, me encanta. Ese que es nuevo. Me gusta un montón. Y otro más también me gusta un montón. Y no juego mucho ahí, ¿eh? No sé por qué. Pero bueno. A ver. Vamos a ir por aquí arriba. ¿Quién me está disparando? ¿Por un sitio invisible? ¿Dónde está? Es decir, ¿quién me estaba disparando? Si se puede saber. Vamos a meternos por aquí detrás. Tío, ¿en serio os metéis por aquí dentro de yo? Pero, tío. No es eso, chicos. Aunque bueno, tampoco va a pasar nada. Vale, va. Pues venga. Creo que ganamos la partida, pero no podemos despistarnos. Que es posible que perdamos, ¿eh? Esta no la voy a utilizar, ya lo he dicho. La utilizaré cuando tenga ganas. Ahora mismo no tengo ganas. Es que me da cosa, tío. Voy a utilizar esta, que esta sí que me gusta. Bueno. Si utilizas esa arma, la utilizo yo, ¿eh? Cabeza. No nos pongamos tontos, ¿eh? Que estamos a punto de perder. En realidad, no debería elegir las armas en plan diciendo, no juego con esta, no juego con esta. No. No, porque vamos a perder aún. Vamos en... No, no, vamos bien. Vamos bien. Hemos ganado. Vale, chicos. Siguiente mapa. Atentos. Vamos a ir al siguiente mapa. Al que nunca juego. Vale. No ha estado mal la partida. Me mola. A ver. Vamos hacia atrás. Por cierto, chicos. Antes de continuar con este vídeo. Si estáis viendo el vídeo y no estáis suscritos. Hacedlo, tío. Dadle pausa. Yo os espero un poquito. Y os suscribís. Y le dais a la campanita. Que eso me hace muy feliz. Y ya está. A ver. El almacén ya lo hemos jugado. Luego la siguiente que nunca juego es Estación Espacial, tío. ¿Por qué será? Este sí que no me gusta mucho, ¿eh? O igual sí. Es que es muy extraño, tío. Hay gravedad cero. Eso es bonito. Eso mola. Que haya gravedad cero es una cosa chula. ¿Veis? Puedes flotar. Lo veo guapo, tío. Ostras. Y la Tierra. Es que lo veo muy guapo, en verdad, ¿eh? De aspecto sí que me gusta. Las cosas como son. Pero lo que no me gusta, chicos... Pesado este tío. Fuera por ahí, hombre. Chicos, estoy hablando. Estoy hablando y el tío me está interrumpiendo. Lo que sí que me gusta es el aspecto. Joder, que me traigo un misil. O sea, un meteorito. Lo que sí que me gusta es el aspecto, ¿vale? El aspecto es bonito. La Estación Espacial. Y además es del modo Historia. Eso también mola. O sea, esto aparece en el modo Historia, de hecho. Y eso está guay, tío. Pero... Es que igual es muy lioso, ¿no? ¿O qué? Pues no lo sé, la verdad, tío. No sé por qué no lo pongo nunca. ¿Hay gente? Es invisible, tío. No estoy viendo a nadie, tío. Esta arma es mejor, incluso sin apuntar. ¿Qué apuntando, tío? Aunque no le estoy dando a nadie, pero bueno. No le he dado a absolutamente a nadie, chaval. O sea, me he descojonado vivo. No le he dado a nadie, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Vamos a ver si utilizando esta arma aquí es buena, ¿vale? Seguramente aquí no vale para nada esta arma. Porque esta arma tiene que ser un sitio más pequeñito. Pero quién sabe, tío. Igual empiezo a lanzar bombas por allí. Y le doy a la peña, tío. La gente que se está poniendo por ahí a campear. Igual le doy, tío. Igual funciona, ¿eh? Cuidado. Lazo a un dragón por allí. Ya me he quedado sin munición. Perfecto, Enrique. Vale. No vale para nada, chicos, esta arma. En este mapa, ¿vale? O sea, tiene que ser armas, pues ya sabéis. Como, por ejemplo, esta que dispare directamente metralleta. Eso sí, dale a la persona, Enrique, tío. Que no la está dando absolutamente a nadie. Pues no sé. Igual es la forma que tiene el mapa, que no me gusta mucho. Eso puede ser, chicos. Puede ser, ¿vale? Igual, mira. Igual solo porque se me dé mal el mapa, ya no me gusta. O sea, puede ser por eso, ¿eh? No tiene por qué ser porque sea feo o por lo que sea. Porque no es feo el mapa, tío. Está súper guapo. Tiene la tierra por ahí de fondo con la luna cuadrada en plan Minecraft. Que es obvio. Y mola un montón. Y además de eso... Tío, es mítico. Este mapa me mola mucho. Y además es del modo historia también. Pero nunca lo juego, tío. Y no sé por qué, de verdad. Porque está muy guay. No sé, debo hacer un esfuerzo seguramente. Haré un esfuerzo, chicos, para jugar estos mapas más a menudo. Cuando me toque jugar en modo equipo, por ejemplo. Aunque casi nunca lo hago. Pero cuando lo haga, traeré mapas como estos. Porque es que si no, tío, nunca los juego y siempre juego a los mismos. Y ya de por sí, en mi canal siempre se suben estos juegos. ¿Vale? Siempre se sube este juego. Imaginaos si encima solo lo hago en un mapa, tío. Yo soy consciente de que eso no mola, ¿vale? Pero lo hago sin querer, chicos. Os lo juro, ¿vale? Pero bueno, venga, va. Siguiente mapa al que nunca juego. Sería, atentos. Ya lo sabéis, porque lo he dicho al principio del vídeo. Sería, a ver, a ver, ¿dónde está y cómo se llama? ¿Dónde está, tío? Aquí. ¿Veis? Es que no sé ni dónde está. O sea, es que ni siquiera ubico, ¿sabes? Por ejemplo, aquí siempre sé dónde están los mapas. Porque son los que siempre juego. Pero por aquí, tío, no tengo ni idea. Igual es porque está muy para abajo. Vaya tontería. Vale, vida de hormiga. Siguiente mapa, chicos. Vamos a ver qué tal está. Y por favor, que la partida no esté empezada, tío. Que le queden tres minutos y pico todavía. Solo pido eso, ¿vale? Ni caso, tío. Pues ni caso, chicos. Nos salimos. ¿A ver, la gente? ¿Por qué te sales? ¿Por qué me salgo? Que yo quiero que duren tres minutos los mapas. No me pongáis en partidas empezadas, tío. Que es que pesados son los de este juego, tío, muchas veces. Ponerme en un servidor que esté lleno de gente, tío. ¿Cuánto os cuesta, tío? Si me van a poner el mismo, ¿eh? Porque este juego no tiene rebote de servidor, seguramente. No tiene un rebote. No te ponen en el que ellos... Joder, está terminando la partida. Mira, por lo menos está terminando la partida. Me voy a meter y ya está. Y a ver si esta gente que está jugando aquí, por favor, se mete en la partida. Ahora cuando termine, yo entro. No os vayáis, tío. Se han ido todos. Chicos, cuando... Es que no tengo ni ganas de jugar ya, tío. Me están vacilando un huevo. Espero que la gente entre ahora mismo. Y no entra. Ahora, 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 ahora. Mucha gente. Venga, venga, va. Ahora. Ya dirá la gente. Enrique, pero no tienes amigos. Son todos contra ti. Sí, me da igual. Aunque no tenga amigos y todos sean contra mí y me maten todo el rato, estamos aquí al menos jugando, tío. Que es lo que me importa. Si es que ni siquiera pido que haya... Mira, para que os hagáis una idea. Ni siquiera pido que haya gente de mi equipo. Solo pido que haya gente. Aunque sean todos contra mí, pero pido eso, tío. Para yo poder divertirme un poquito. ¿Vale? Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Tío, qué malo soy con... Tío, voy a tener que utilizar esto, tío. Qué malo soy. Madre mía. Venga, va. Vamos a lanzar virus por allí. Gases por allí. Vamos a lanzar gases. La gente que intenta soltar por allí, que se estampe. Toma un gas. Perfecto. Vale. Pues eso, chicos. Yo ni siquiera pido, de verdad que no. Ni siquiera pido que haya gente de mi equipo. Aunque sea yo solo contra todos. Eso me da igual. Pero al menos que haya gente. Que no sea yo solo. En un nivel. ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? Pero bueno, va. Vamos a darle cañita. Lo que estaba diciendo es que este mapa tampoco lo juego nunca. Y tampoco sé por qué. Es muy gracioso, tío. Mira, fijaos. Estoy ahora mismo en el marco. ¿Qué le pasa a este juego, tío? Estaba en el marco de una puerta. Es que me gusta, tío. Somos como minis ahora mismo. Es gracioso el mapa, la verdad. Un poco lioso puede ser. Y también es cierto que si te caes abajo, te matas. Eso es cierto, ¿vale? O sea, solo te dejan ir por un cierto lugar, ¿vale? Porque si te caes te matas. Pero le da como... Le da como tensión de parkour, madre mía. Casi me mato, chaval. O sea, está guapo. Me mola. Pero nunca lo juego, tío. Son cosas que pasan. Y ahora estoy aquí en mitad con la... Mira, ¿veis? Me voy a subir en el marco de la puerta, ¿no? Esta es la puerta, ¿no? Mira, tío. Estoy en lo alto del marco de la puerta. Es que es muy gracioso el mapa. ¿Veis? La gente, mira, que está en el cuadro, por ejemplo. Mola, tío. Pero pues no lo utilizo nunca. Son cosas que acaban ocurriendo. Este chaval me mata, ¿eh? Este chaval me mata. Casi me mata, chaval. ¿Habéis visto eso, chicos? Que esa arma todavía no la he subido al canal. Es el lanzamis... ¡Ey! ¿Te puedes meter ahí dentro? ¿Esa arma es el lanzamisiles nuevo que salió? ¿Te puedes meter aquí dentro? No creo. No. No creo. No te puedes meter dentro de ahí, chicos. Me he matado y me han quitado 50 puntos por tonto. Por intentar hacer una prueba... Que no se puede, básicamente. Soy muy malo con esta arma, ¿eh? Es decir, he perdido, tío, mucho. Igual es por el mapa, que no estoy acostumbrado, tío. Que va a ser que sí, ¿eh? Vale. Disparamos a ese tío. Tío, ¿dónde estoy disparando? No sé si se puede saber. ¿Dónde estoy disparando? Sí, sí, es posible saberse. Mira, este chaval está ahí todo controladillo. ¿Vale? Pues no lo sé, chicos. Igual es porque es un lío para mí este mapa. O porque me caigo muchas veces al suelo. Pues no tengo ni idea de por qué no lo juego, tío. ¿Esto atraviesa esto? ¿Puedo darle a este chaval ahí? Tío, ¿esta arma va a matar algún día a alguien? Pregunto, o sea... No lo sé, chicos. No me... Por cierto, dejadme en los comentarios qué mapas no jugáis vosotros nunca. O si estáis de acuerdo conmigo. O si vosotros... ¿Qué me hago, tío? Da un estimalito. Si vosotros... ¿Qué hace este tío que se cae? Si vosotros sí que jugáis a este mapa, por ejemplo. Y eso. Disculpadme, chicos, la voz a veces. Porque todavía estoy un poquito con los síntomas de... De haber estado malo hace unos días, ¿vale? Ya lo sabéis. Porque lo he repetido un montón de veces en los vídeos. Pero últimamente ya no lo repito porque ya no estoy malo. Pero aún tengo ese... De que me puedo morir, ¿vale? O sea, aún estoy medio reventaico. No de malo, sino de garganta, ¿vale? En plan... Ya sabéis. Como cuando estás constipado y eso. Pero bueno. A ver. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Va todo bien o qué? De momento vamos bien, tío. Vamos ganando por mucho. Me gusta lo que está ocurriendo, básicamente. Pero me están matando muchísimo, tío. Aquí no soy bueno jugando, ¿eh? No me sé este mapa, tío. Como nunca juego, pues es normal que no me lo sepa, tío. Las cosas como son, ¿vale? Vale, me ha tirado un misil. Muchas gracias, compañero, con ese misil. Ese misil lo voy a traer yo también al canal. Pronto se lanzan misiles. Y a ver si es guapo, tío. Está chulo. Pues nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. He jugado los tres mapas que casi nunca juego en este juego. Haré un esfuerzo por jugarlos un poquito más cuando estén jugando en el modo equipo, ¿vale, chicos? El de la almacén me gusta y también me gusta el de... Me gustan todos, en verdad. O alguno no me gusta mucho. Pero, tío, da igual. O sea, joder. Vale. El que sí que no me gusta es el de rascacielos, tío. Es que no lo sé. El de la ciudad parkour... No sé, no sé. El caso. Vamos a ir dejando el vídeo. Déjame en los comentarios qué opináis vosotros. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.